Una de las conductoras mexicanas con mayor popularidad entre los televidentes es, sin duda, Andrea Legarreta, pues su belleza y carisma alegran el día de todo aquel que la ve. La también actriz ha recibido cientos de críticas, al igual que su compañera Galilea Montijo, debido a supuestas actitudes de mala fe contra otros famosos que llegan a trabajar con ella, sin embargo, son más los comentarios positivos que le llegan. Al igual que otros artistas, Andrea Legarreta mantiene contacto con sus fans a través de sus redes sociales, donde informa sobre nuevos proyectos, su día a día y una que otra fotografía sensual. Recientemente la famosa publicó una fotografía que desató bajas pasiones entre los internautas, pues en ella aparece luciendo un colorido bikini y haciendo una pose algo atrevida. La instantánea causó tal furor que en pocos minutos logró tener más de 40.760 migusta y cientos de halagos. Entre los comentarios que recibió la famosa figuran cosas como, te miras muy bien mami, o la hermosa un traje de baño más pequeño para poder admirar ese cuerpazo, que mamacita te beceres un bizcochito mami, seis, entre otros. Para que sepas de qué te hablamos y tú también deleites tu pupila con la belleza natural de Andrea Legarreta, aquí te dejamos la fotografía que está impactando a cientos de los usuarios de Instagram, disfrútala. Si quieres leer más noticias de esta famosa, te invitamos a dar clic aquí. Con información de la neta noticias, Instagram y Wikipedia fotografía, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.